María de la Concepción, Jesúsa, Baciliza, Rodríguez, Espina y García Tagle nació el 15 de abril de 1869 en Santander, en la región de Cantabria. El 14 de mayo de 1888 publicó por primera vez en el Atlántico de Santander unos versos usando el anagrama Anaco Snips. Fue una escritora ilustrada y una de las mentes más preclaras de la literatura española de la primera mitad del siglo XX. Incluso después de quedar ciega no dejó de escribir. Además, varias de sus obras fueron adaptadas al teatro y al cine. Murió a los 86 años de edad el 19 de mayo de 1955 en Madrid, España, y sus restos reposan en el cementerio de la Almudena. Entre muchos otros premios y honores, en 1914 y en 1924 recibió premios de la Real Academia Española por la Esfinge Maragata y Tierras del Alquilón respectivamente. Además, en este último año fue nombrada hija predilecta del Santander, erigiéndose a tal efecto en 1927 un monumento diseñado por Victorio Macho e inaugurado por Alfonso XIII, que también lo nombró Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. Ese mismo año le fue concedido el Premio Nacional de Literatura por su obra Altar Mayor. Asimismo, llegó a ser candidata en tres ocasiones consecutivas al Premio Noven de Literatura en 1926, 1927 y 1928. Las obras de Concha Espina se caracterizaron por la presencia de elementos poéticos cargados de sentimientos y emociones. Al mismo tiempo, el realismo perduró en sus escritos. Incluso algunos escritores contemporáneos habían intentado nuevas técnicas y elementos narrativos. Espina dio sus primeros pasos en el campo de la literatura. Primero escribiendo para algunos periódicos, luego se abrió paso con poemas y cuentos. Sin embargo, comenzó a ser reconocida y tener éxito cuando en 1909 publicó su primera novela, La Niña de Luzmela. Sus obras principales fueron La Eterna Visita, Artículos Periodísticos, El Amor de las Estrellas o Mujeres del Quijote, 1903, Novela, 1915, Once Láminas con Ilustraciones de Alvin, Mis Flores, 1904, Poesía, El Rabión, 1907, Cuentos, Trozos de Vida, Colecciones de Cuento, 1907, Cuentos, La Niña de Luzmela, 1909, Novela, Llevada al Cine, La Ronda de los Galanes, 1910, Cuentos, Ilustraciones de A, Cerezo, Vallejo, Despertar para Morir, 1910, Novela cubierta de Máximo Ramos, Agua de Nieve, 1911, Novela cubierta en color de bujados, Las Fince Maragata, que fue una con las que ganó un premio, en 1914, Novela, Premio Fasterat de la Real Academia Española, Llevada al Cine, La Rosa de los Vientos, 1915, Novela. El matrimonio de Concha Espina. Dos años después de haber fallecido su madre, Concha Espina se casó con el escritor y traductor Ramón de la Serna y Cueto, en su ciudad natal. Los recién casados se fueron a vivir a Chile en 1894 la escritora se convirtió en madre de su primer hijo, al cual llamaron Ramón, como su padre. En 1896 nació su hijo Víctor, mientras el matrimonio atravesaba momentos económicos difíciles. A raíz de eso, la escritora comenzó a trabajar para algunos diarios chilenos. Más tarde, en 1898, volvieron a su país y nacieron sus otros tres hijos, José, Josefina y Luis. A pesar del crecimiento de la familia, la relación comenzó a debilitarse.